Gabriel tiene un amigo que solo él lo puede ver. Mi amigo es un ángel. Todos se burlan. No hay nadie, tú estás loco, loco. Nadie le cree. ¡Angelito, no existe! Su familia piensa que está loco. Fantasía está yendo demasiado lejos. Y tomará una decisión. ¡Logia se fue! Solo un milagro nos volverá a unir. Te pido que nos perdones, Angelito. Trae de regreso a mi niño. A cada quien su santo. Hoy a las 4 de la tarde por Gama. ¡Gracias!